Bueno, pues vamos a comenzar la actividad de hoy, que como antes les estaba comentando, es la última actividad de 2018 y además es una actividad de memoria colectiva, con lo cual creo que era importante empezar por ahí, que las cosas a veces no son por casualidad. Y por supuesto, lo primero agradecer a Olivia Carballar, que ha tenido la generosidad de estar de vacaciones con su familia, porque ella es de Sevilla, y bueno, pues darnos este trocito de su tiempo y compartirlo con todas nosotras en la presentación de su libro. Bueno, no quisiera empezar la presentación de Olivia sin también agradecerle a Javier y a María, que está por ahí. María, tienes aquí del antes sitio, vente para acá. A Javier y María, que nos acompañen, porque son familia de Luis Montero, uno de los tres jóvenes asesinados en el caso Almería. La verdad es que he hecho en falta también a David y a Lola, viendo que no habrán podido venir, porque es la otra familia de Luis Cobo que nos iba a acompañar. Creo que la verdad es que es importante presentar a Olivia como una periodista que pone su espejo en tres aspectos que me parecen importantes, que es el tema de memoria histórica, el tema de género y sobre todo temas sociales. La verdad es que antes comentábamos que la verdad es que las casualidades de la vida, cuando empezamos desde Desmemoriados, la Asociación de Memoria Colectiva también a la que pertenezco, empezamos a trabajar diferentes temas de memoria. Yo siempre digo que el caso Almería se acercó a nosotros a través de Lola, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tejer, a tejer, a tejer y así nos llegamos a conocer porque Olivia vino cuando el 10 de mayo de este año en el Parlamento tuvimos un acto en el que se aprueba una declaración institucional importante en el que se insta al gobierno de España a que reconozca como víctimas de terrorismo a los tres jóvenes asesinados en el caso Almería. Y Olivia, que es periodista por la Universidad de Sevilla, de repente me llama, descuelvo el teléfono y dice no, que es que voy para allá a cubrir este caso. Y yo dije, me está tomando el pelo. Y me acuerdo que comentándole con Paco me dice, bueno, es que los periodistas hacemos eso cuando queremos escribir libros. Digo, ah, vale, vale. Eso es importante saberlo. Y bueno, a partir de ahí creo que a veces las personas nos conectamos y empatizamos y la verdad es que es un placer tenerla hoy con nosotras y sobre todo poder disfrutar del libro, ¿no? Me parece importante sobre todo que en el año en el que se cumplen los 40 años de Constitución Española que tengamos la suerte de que ella le ponga el título Yo también soy víctima, estampas de la impunidad en la transición. Y la verdad es que, bueno, tuvimos la suerte de compartir también con ella su presentación en el Parlamento Europeo en el que también vinieron Javier, María. Y la verdad es que fue una delicia. Y no me quedó otro remedio que decirle, oye Olivia, tienes que venir a Santander. No podemos pasar en Cantabria sin que estés con nosotras, ¿no? Así que nada, por mi parte nada más. Agradecértelo de verdad. Y espero que también vosotros que estáis compartiendo este rato con nosotros en estos días donde parece que la gente es momento de encuentros y reencuentros y prestar un rato también para encontrarnos aquí me parece importante, ¿no? Así que gracias por las tres partes. De Olivia que viene por aquí a compartirlo con nosotros. De las familias que están por ahí. Mira, a ver, te decía yo que estaba echando de menos. A Lola y a David. Por aquí tenéis sitio también. Que Lola también es sobrina de Luis Cobo. Uno de los tres jóvenes que decíamos asesinados en el caso de Almería. Y la verdad es que es un lujo poder contar en esta tarde con la participación de todas vosotras. Así que... Nada, hombre, venga, aquí estamos. Además, vamos a empezar ahora. Así que habéis llegado justo en el momento oportuno. Cuando ya se había hecho la bronca, estábamos estupando. Bueno, pues adelante, Olivia, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Carolina, por la presentación y, bueno, por invitarme aquí. Muchísimas gracias a las volágenes, a la Asociación de Memoriados y a las familias, por supuesto. A Javier, a Lola. Y muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. La verdad es que antes me decía alguien por ahí que Carolina tenía la culpa de muchas cosas. Y creo que también tiene la culpa de que en parte yo escribiera este libro, ¿no? Por favor, eso es mucha responsabilidad. Bueno, pues yo lo cuento porque, bueno, intento contar las cosas como son. Entonces, nada, cuando a mí me encargan este libro fue a finales de abril, creo recordar, sí. Bueno, pues estoy un poco sin saber cómo abordarlo, ¿no? Me dicen, quiero que escribas un libro sobre la transición, ¿no? Y ahí me quedo un poco, pues, sin saber, pero que voy a escribir sobre la transición. Ya se han escrito muchas cosas sobre la transición. En fin, qué tipo de historia puedo yo contar que aporte algo a lo que ya había, ¿no? Entonces vi que justo días después se celebraba aquí, como ha dicho Carolina, un homenaje a la familia, a la víctima del Caso Almería. Y nada, pues digo, bueno, llamé a la vorágine para preguntar en qué consistía ese homenaje, ¿no? No llamé al Parlamento de Cantabria, ¿no? Que es muy curioso. Entonces, pues nada, cogí el avión, como decía. Hacía una tarde maravillosa, ¿no? Como la de hoy. Y nada, pues ahí la verdad es que me sorprendió muchísimo el calor que había dentro de ese edificio tan solemne, ¿no? Con tanta piedra, ¿no? Y la cantidad de gente que había y, bueno, el acto de justicia que supuso aquel homenaje. En conclusión, un poco empezó este libro, el viaje de este libro empezó esa tarde del 10 de mayo aquí en Santander, ¿no? Voy a leer un fragmento de ese inicio que titulo El viaje de vuelta a Santander. Y dice, Lucía tiene 13 años y es la única niña que va a asistir esta tarde a este acto histórico en España. Periodistas y cámaras llegan poco a poco al Parlamento de Cantabria, en lugar de la convocatoria. Clic, clic, clic. Lucía continúa con su reportaje particular. Un clic más. Acerca la cámara a un ojo. Guiña el otro y capta el momento en que su padre está siendo entrevistado por una periodista de la televisión pública vasca. Sobre cada asiento reposa un papel fotocopiado que dice, la memoria es dignidad. Es 10 de mayo de 2018. Hace una tarde agradable en Santander. 17 grados, despejado. Desde el cielo las olas de la bahía parecen estáticas. Es como si el tiempo viajara sobre un espacio detenido. El avión que me ha traído hasta aquí ha llegado 20 minutos antes de lo previsto. Cada vez acude más gente, hombres y mujeres mayores de mediana edad, algunos más jóvenes. Lucía sigue siendo la única niña que está a punto de asistir a este acto histórico del que la ciudadanía en general no tendrá noticias. Ahora es ella la que posa, junto a su padre, su madre, sus tíos y sus tías, para una foto solicitada por la prensa. Las dos primeras filas están reservadas para los familiares de quienes esta tarde van a ser homenajeados. Se llaman Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas. Lucía ocupa una silla de la segunda tanda y en ese momento entra al patio del Parlamento el presidente Cantabro, Miguel Ángel Revilla. Saluda serio uno a uno, uno a una y se sienta en una esquina de la primera fila, sin hablar. El acto está a punto de comenzar. Carolina Arnaiz, portavoz de Desmemoriados, la asociación impulsora de lo que Lucía, su padre y el resto de familiares van a vivir en unos instantes, trae al presente con palabras justas un recuerdo de hace 37 años y da paso a la presidenta de la Cámara, Dolores Gorrostiaga, PSOE. El día 7 de mayo de 1981, Luis Montero García, de 33 años, natural de Fuentes de San Esteban, Salamanca y empleado de Fiesa en Bo de Guarnizo, Luis Cobo Mier, de 29 años, natural de Santander y empleado de Aceriasa en Nueva Montaña, y Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina, Almería y empleado de Feben Santander, todos ellos residentes en Cantabria, inician un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, hasta la localidad de Pechina, en Almería, para acudir a la primera comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales. Lucía, aparta la cámara de fotos de su rostro, coge su teléfono móvil y comienza a grabar el relato que hasta ese mismo momento no se ha escuchado en ninguna otra institución del Estado. Ese Francisco Javier Mañas Morales, que acaba de nombrar la presidenta del Parlamento, es su padre, el niño que iba a hacer la comunión. Juan Mañas Morales era su tío, uno de los tres jóvenes asesinados por varios agentes de la Guardia Civil, tras ser identificado como Etarras sin serlo. Es el conocido como caso Almería, un símbolo de la violencia en la transición, a cuyas víctimas la democracia aún no ha terminado de reparar. Hubo un juicio, pero no se hizo justicia. Este es, como digo, el inicio del caso, uno de los casos que recojo en el libro. El libro en realidad es un viaje por ocho casos distintos que sucedieron en distintas partes del Estado español y que, bueno, tienen un denominador común que es la impunidad. Todos ellos quedaron sin justicia, sin reparación y sin verdad. Yo siempre me paro mucho en el punto de la verdad porque creo que, de todas las reivindicaciones que hacen las víctimas, esta justicia, reparación y verdad, creo que el periodismo es donde puede hacer una aportación importante en la parte de la verdad. Sobre la transición nos han contado muchas cosas, yo no voy a hacer aquí ninguna enmienda a la totalidad ni en mi intención, pues cada uno, hay gente que piensa que la transición fue maravillosa, otra gente que piensa que no lo es. Entonces, yo creo que hay muchas verdades en esa etapa, pero solo nos llega una única verdad, que es la de la etapa de éxito, todo fue un éxito. Y creo que mi labor como periodista, pues, o sea, yo no puedo admitir contar solo la parte de éxito, sobre todo cuando contar la parte de éxito implica no contar la parte negativa, la parte de infamia y la parte de sufrimiento, pues que han vivido, por ejemplo, aquí tenemos dos familias, ¿no?, en concreto, ¿no? Y son muchísimas familias las que pasaron por esos dramas y siguen viviendo esos dramas. Yo no sé si hay mucha gente aquí que conozca el caso de María José Bravo del Valle, por ejemplo, ¿no? María José Bravo del Valle es una chica que violaron y asesinaron en San Sebastián en 1980. El crimen fue reivindicado por el Batallón Bajo Español y de este caso me llamó mucho la atención, se lo comentaba antes también a Carolina, a Carolina, o sea, cómo había quedado oculto incluso en su propia familia, ¿no? Yo quedé con la sobrina de esta chica, la que mataron con 16 años, y esta chica tenía ahora 37, quedé con ella en la estación de autobuses de San Sebastián y me sorprendió porque era la primera vez que hablaba más de media hora con alguien sobre el caso de su tía, ¿no? Yo le preguntaba a ella que cómo se había enterado del caso, le dije, ¿cómo se enteró de la historia de su tía? Y ella me dijo, no sé qué decirte porque no se hablaba de eso en casa. Cuando iba a casa de mis abuelos veía que había una foto con una persona. ¿Pero quién es? La tía. ¿Pero qué tía es? La tía. Y no se decía nada más. La tía está muerta, pero no sabía qué había pasado. Y la verdad es que no sé muy bien cómo me enteré. Le preguntaba a mi padre, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi tía? Y es cuando después de mucho mi padre me cuenta que la mataron, pero no me dijo nada más. Por mi curiosidad y a base de preguntas y preguntas logré que mi madre me dijera algo. No sé si yo tenía 14 años o más, pero me enteré realmente por unas revistas que tenía mi padre que se habían hecho en protesta por el caso. No me lo cuentan, lo leo yo más mayor. No sé si tendría 17 o 20 años ya. A ellos no les gusta hablar de esto. Mi padre, que tenía 34 o 35 años, tenía una hermana más. Y le pregunto, ¿y cómo reaccionó ella cuando leyó aquello? Y me dice, me dio mucha rabia y luego volví a preguntarles, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias ha tenido esto? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado con la persona que lo hizo? Y nada, no ha pasado nada. Ni pasó ni ha pasado. A mi tía ni siquiera la han llegado a reconocer como víctima del terrorismo. Se ha quedado en nada. Y un poco, bueno, un poco no, es lo que refleja este libro, ¿no? La impunidad, que todavía hoy se siga sin hacer nada. Como decía antes, yo no sé lo que se pudo hacer en la transición, si se pudo hacer más, si se pudo hacer menos. Yo no la viví. Y entiendo que pudo ser un periodo, pudo, ¿no? Tendría que haber sido un periodo muy difícil porque veníamos de donde vivíamos, ¿no? Lo que la pregunta, la cuestión que yo planteo es por qué ahora tampoco se hace nada, ¿no? Que es un poco, pues, lo que refleja el libro. El libro no es una investigación periodística o una investigación histórica sobre los casos, porque en muchos casos, pues, ya se ha investigado. Muchos de ellos en el mismo momento, con el caso Almería, hubo periodistas como Antonio Ramos Espejo que abordaron el caso, bueno, a pesar de recibir incluso amenazas, ¿no? El caso es una, es un relato, o sea, el libro es un relato sobre hoy, sobre cómo están viviendo hoy esas familias, sobre cómo han vivido estos prácticamente 40 años, ¿no? O sea, si quién les ha ayudado, si alguien les ha pedido perdón, si... Bueno, cómo se ha vivido con esos traumas. En el caso, por ejemplo, de Almería, siempre pongo el ejemplo de la hermana de Juan Mañas que me contaba cómo vivió ella, pues, siendo una niña, viendo a su madre, desesperada, con un trozo de cráneo que supuestamente había encontrado en el sitio en donde habían torturado a su hermano y a los amigos, a su hijo y a los amigos, y se había quedado con un trozo de hueso, decía ella, ¿no? Cómo guardaba eso todos los días y cómo ella, o sea, la hermana, la hija, vivía con eso siendo una niña, ¿no? Son historias que no nos han contado. Y son historias, paradójicamente, muy cercanas en el tiempo. Yo, por mi trabajo, como decía Carolina, hago muchas cosas sobre memoria histórica y cuando a mí me plantearon el libro yo vi que conocía, o sea, que conocía menos, ¿no? Que no conocía prácticamente nada sobre la transición y que conocía mucho más sobre los crímenes de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, el caso Almería yo lo conocí ya estudiando en la facultad porque tuve la suerte de que el periodista que lo investigó en su momento, uno de los periodistas que lo investigó, pues fue mi profesor, ¿no? Antes me comentaba también Javier, ¿no? Que no había conocido hasta ahora o recientemente el caso de Manuel José García Caparrón, ¿no? Manuel José García Caparrón fue un chaval de 18 años al que mataron en una histórica manifestación en Málaga, el 4 de diciembre, el 4D, donde toda Andalucía salió, pues, reivindicando la autonomía, ¿no? Y es curioso ahora, ¿no? Bueno, echando un poco la vista atrás y viendo lo que tenemos ahora, es que me río porque, bueno, no... por no llorar, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero justamente ayer se constituyó la mesa del Parlamento Andaluz, ¿no? Y en esa mesa del Parlamento Andaluz hay un representante de Vox, ¿no? De la ultraderecha, ¿no? En cuyo programa electoral ponen que quieren acabar con la autonomía, ¿no? Entonces, como un retroceso, gente que murió, gente que luchó y que hizo todo lo que estaba en su mano por conseguir esos derechos, por conseguir libertades y como ahora, pues, nos vemos como nos vemos también, ¿no? Haciendo el libro, pues, me he encontrado un poco de todo porque cada familia, pues, vive la historia y su historia de una forma distinta, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, el caso de... Bueno, el caso, por ejemplo, de una hermana de Manuel José García Caparrón, ¿no? Que ella vive todo el rato pensando que sus hijos van a ir en una ambulancia, ¿no? Porque tiene el recuerdo de cuando llamaron a su casa preguntando, diciendo que su hermano se lo habían llevado al hospital, que en un principio le llegaron a decir que había tenido un accidente de tráfico, en fin. Y me decía, yo todavía cuando escucho las ambulancias, llamo a mis hijos pensando en que pueden ir en una de ellas, ¿no? Y claro, los hijos que, pues, eso, ¿no? Que están ya un poco hartos de... Mamá, que no vamos a ir en todas las ambulancias que tú escuches, ¿no? O el caso de Zuriñe, por ejemplo, la sobrina de la chica a la que violaron, pues que siempre fue a buscarle a su padre por ahí cuando salía por las noches por el miedo, ¿no? Por ese miedo a que le pasara también a su hija lo que le pasó a su hermana. O la propia Zuriñe que me contaba que ella pensaba que su abuela era una mujer triste, con un carácter horroroso y que solo entendió que su abuela no era así cuando supo, se enteró de la historia de su tía, ¿no? O sea, su abuela era así porque le habían matado a su hija, ¿no? Y, bueno, pues son todas esas historias, todos esos dramas que no conocemos lo que un poco vienen en este libro. Uno de los casos más conocidos, que seguro que os suena, que es el de los abogados de Atocha, ¿no? Yo le preguntaba a uno de los super... Al único superviviente que queda allá, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, le preguntaba que... Bueno, que se sentía todavía miedo, ¿no? Y él me decía, dice, lo que ocurre es que el miedo se va acumulando a lo largo del tiempo y se una toda la presión psicológica que produce un hecho como este. Me ha costado mucho y te afectan cuestiones como el saber relacionarte con la gente. He pasado muchas veces por tratamiento psiquiátrico. He sentido inseguridad personal, inseguridades afectivas. Y por eso me tuve que plantear, después de mucho esfuerzo personal, que yo tenía que volver a vivir. Y luego, pues también hay gente que ni siquiera quiere hablar todavía hoy de eso, ¿no? Otro de los casos que recojo es el de Francisco Rodríguez Ledesma, que murió también después de recibir uno de los tiros al aire tan frecuentes en esta época, en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de una fábrica textil que había en Sevilla, que se llamaba Itaza. y fui a preguntarle a una mujer recién, bueno, ahora, bueno, para saber un poco, una mujer que me habían dicho que había presenciado el hecho, ¿no? Y la mujer, pues me cerró prácticamente la puerta porque era una mujer mayor, porque no sabía, no sabía que venía yo ahora, 40 años después, a preguntarle qué había pasado, ¿no? Y un poco, pues este es el sentido, ¿no? Lo que yo pensé que al final podía aportar a esta parte de la historia que no conocemos o que no conocemos tan en profundidad como deberíamos, ¿no? Creo que es una labor pendiente totalmente hoy en esta democracia. y quería leeros también una cosa. Es la Fundación de los Abogados de Atocha hace un concurso anual de relatos y recoge un fragmento de uno de ellos, que lo voy a leer porque, curiosamente, lo escribió una chica de Cantabria. Y a ver si lo encuentro. Mira, el relato ganador del año pasado se titula Hasta luego, Hasta luego futuro, perdón, y lo escribe Laura Ruiz Benito de Los Corrales de Buelna, aquí en Cantabria. Y así es el inicio. Hoy he decidido que voy a ser escritora, así que después del funeral de mi mejor amiga Nadia, he ido a la tienda de Samir. He comprado este cuaderno de tapas grisáceas como mis ojos y me he sentado en la cama a emborronar la primera página que luego tendré que pasar a limpio. Lo he decidido porque mientras miraba la tumba de mármol donde han metido a mi amiga y pensaba en el frío que debía de hacer dentro, la madre de Nadia me ha abrazado muy fuerte y me ha dicho que el asesinato de su hija quedará impune y olvidado. Me apretujaba tanto que me costaba respirar, pero no me he quejado, ya que cuando lloro y hablo a la vez me sale una voz ridícula, de pollito hambriento. Yo luego le he preguntado a mi padre qué significaba impune y ahora lo entiendo, sé que tiene razón. Y ahora que lo entiendo, perdón, sé que tiene razón. Aquí en Palestina todo queda impune y olvidado. Esto es Palestina, evidentemente no estamos hablando de España, pero es un ejemplo de cómo la impunidad puede estar aquí entre nosotros y no somos totalmente conscientes de ello. Yo no quiero tampoco alargarme más, prefiero que si queréis preguntarme una cosa en concreto que me digáis. Lo que sí quería dejaros un poco claro es eso, el sentido del libro que es más intentar transmitir lo que las familias de estas víctimas, que son víctimas, que son víctimas, porque parece que incluso tienen que pedir por favor que las consideren víctimas, ¿no? Pues han sufrido a lo largo de 40 años y siguen todavía sufriendo. Así que nada, bueno, si queréis saber algo más, preguntarme algo más, yo estoy aquí encantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Efectivamente ahora tenemos tiempo para hablar, compartir, comentar, lo que queráis. Uf, la gente se queda así como guiando. Sí. Ha repetido unas cuantas veces, lógicamente, la palabra impunidad, ¿no? Todo lo que se está haciendo en torno a lo que se ha titulado Memoria Histórica, la recuperación de la Memoria Histórica, es lógico, es necesario, es imprescindible, pero también es lógico que se centra más en las víctimas, en los muertos, digamos, ¿no? En los muertos, en los enterrados de mala manera, en los muertos de mala manera, pero ya dentro de esa palabra impunidad, también está la impunidad con que se pasea, como caso punta del iceberg, Billy el Niño, condecorado y pensionado por el gobierno, por uno de nuestros gobiernos, siendo lo que fue. Otra cantidad de policías torturadores que trabajaban en la Brigada Político-Social, pero claro, desapareció la Brigada Político-Social, pero no desaparecieron los policías, simplemente estos policías los entroncaron en otras secciones de la actual policía. En la Judicatura, en el Ejército, en la Transición, toda esa gentuza que estuvo allí no desapareció, simplemente se le cambió de nombre al despacho y siguen allí. Entonces estamos, como mínimo, creo que tenemos un deber moral muy, muy importante en transmitir esto, antes de que nosotros muramos también, que hay unas generaciones que ya nos queda poco, y hay mucha gente joven que le hablas del caso almería y no tiene ni idea de nada, y le hablas de muchas cosas de estas y no le suena, no tiene idea, y esto es gravísimo, porque por otra parte, los de la otra parte, los de enfrente, se están ocupando de eso, de no admitir que se pueda hablar con tranquilidad, y en cuanto se habla de esto, ¡eh, revanchismo! ¡La guerra civil pasó hace mucho! No, no es eso. Tenemos esta obligación. Y no solo de situarlo en las víctimas, que lógicamente sí, y no solo situarlo en las cunetas, que lógicamente sí. Es muchísimo más grande el fenómeno de la impunidad en esta transición tan acopiada de éxito en todo el mundo de la dictadura de la democracia. Sí, sí, ¿no? Totalmente tenemos una asignatura todavía importante y muy complicada, por lo que decías también, ¿no? Del tiempo, ¿no? El tiempo es un factor fundamental y tiene un impacto brutal en estas víctimas. Yo, como decía, he trabajado mucho con víctimas del franquismo y víctimas de la dictadura y, pues, se han muerto ya muchos de los que empecé a trabajar, ¿no? Entonces, te quedas como diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo solucionamos ya? Afortunadamente es verdad que nuevas generaciones se implican y... pero el factor tiempo es fundamental. El otro día veía yo el documental que se ha hecho sobre... bueno, que se llama El silencio de otros, ¿no? Que temía que me lo fui un día así en plan voy porque si no me lo van a quitar del cine y curiosamente el otro día pasé por la puerta del cine y seguía en la cartelera, ¿no? Que me sorprendió para bien, ¿no? Y en esa película, en ese documental, sale María Martín, una mujer que declaró por primera vez en el Supremo, una mujer que pide, que pedía saber dónde estaba su madre, a la que asesinaron cuando ella tenía seis años. Y en el propio documental sale el entierro de María Martín porque se muere sin encontrar a su madre, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo es un factor fundamental en esta historia que juega en contra, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues... sobre la impunidad, pues, que puedo contar, ¿no? Pues esto, o sea, la impunidad es que de estos casos, de estos ocho casos, solo en dos de ellos hubo un juicio, se investigó algo. Los demás ni se investigó, ni se juzgó. Es como decía Zulini, ¿no? Es como si a mi tía no le hubiera pasado nunca nada. No, hubo un juicio, efectivamente, en los dos casos, ¿no? Del caso Almería y en el caso de los abogados de Atocha, pero, por ejemplo, en el caso de los abogados de Atocha, que ahora se ha detenido a uno de los que huyó, el juez instructor tampoco quiso ir más allá, ¿no? Para determinar un poco la implicación en sí del Estado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué después del homenaje, ¿no? que se hizo aquí en Cantabria, que se volvió a la lucha que llevan los familiares del caso Almería para que sean consideradas víctimas del terrorismo y no lo consiguen, ¿no? Y es un caso que cuando lo cuentas a la gente que no conoce es como, ah, sí, pero... Ah, pero que iban a la comunión de un hermano, ah, y los confundieron con Etarra, ah, ¿sabes? Como que sorprende mucho en plan, ¿cómo pudo pasar eso y cómo no ha sido reparado totalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo en ese caso se hubo juicio, pero como decían los familiares, los familiares amenazados por la ultraderecha, los periodistas amenazados, el abogado que llevo el caso pues amenazados igualmente, jugándose la vida, ¿no? Y estamos hablando, bueno, claro, eso ocurrió en el 81, tres meses después del 23 EF, claro que los tiempos eran muy convulsos, claro que sí, si eso no lo vamos a negar, pero ahora, bueno, ahora tampoco sé hacia dónde vamos, ¿no? Porque, en fin. No sé si hay alguna pregunta, pero si no, al hilo de lo que comentaba Pedro, yo quisiera compartir algo que habíamos estado hablando antes, este libro está relacionado con el 40 aniversario de la Constitución Española, ¿no? Un poco la premura con la que tú dices hay que sacarlo, hay que sacarlo, es porque se cumplen 40 años de Constitución y seguimos hablando de impunidad, ¿no? Y me gustaría si pudiéramos compartir con todas las personas que están aquí lo que antes comentábamos, ¿no? Yo le hacía una pregunta a Lidia y le decía ¿qué papel tienen como periodista y el resto de los periodistas desde su experiencia? ¿qué papel tienen respecto a eso, a denunciar esta impunidad, a trasladarlo, a transmitirlo, tu granito de arena, ¿no? Tu granito de arena puede ser este libro, puede ser todo tu trabajo de memoria histórica, ¿cómo lo ves? Yo creo que el periodismo puede hacer eso, como decía también antes, una aportación súper importante en el campo de la verdad, ¿no? De sentarnos y escuchar a estas personas a las que no se ha escuchado nunca, ¿no? A las que no se ha tenido en cuenta nunca. Yo me acuerdo una vez en una, ahí en Sevilla, todos los últimos sábados de cada mes, desde hace ya diez años, se reúnen en una plaza familiares de víctimas del franquismo y, bueno, pues allí pues comparten sus experiencias, pues cada uno habla de lo que considera oportuno, si se han presentado, si se han personado en la querella argentina, pues cómo va, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y yo recuerdo que una vez se organizó allí una concentración en protesta, bueno, por todo lo que estaba pasando el juez Garzón cuando quiso investigar los crímenes del franquismo, ¿no? Y recuerdo a una de ellas que me decía trátanos bien, ¿sabes? como pidiéndome como casi como un favor trátanos bien, por favor, ¿no? O sea, como a la periodista decían trátanos bien y yo la miré, ¿no? Es Paqui Maqueda que es una mujer muy combativa, muy... y con la que he aprendido mucho también además, ¿no? De toda esta historia y yo pensé pero cómo no los voy a tratar bien, ¿no? Si es que estamos, esta es nuestra obligación, nuestra obligación es contar también esta otra parte, ¿no? Por eso decía antes que lo malo que yo veo de todo esto, lo malo dentro de lo malo, no es que solo se cuente la parte positiva o la parte que se consiguió buena en la transición, en la transición, sino que se nos impide contar la parte mala. O sea, para contar la parte, contar la parte buena implica de manera automática no contar la parte mala. El otro día, por ejemplo, en el discurso del rey el día de Navidad, de Nochebuena, del rey que para mí sigue siendo el príncipe, no sé por qué. Pero bueno, mi quinto discurso de Navidad y digo, cinco años ya como rey este hombre, de verdad que me sigue pareciendo el príncipe. Total, que empieza a decir eso, que las nuevas generaciones pues que tenemos que conocer la parte, todo ese esfuerzo que se hizo en común pues para llegar a una situación, pues haya una democracia y tal. Y claro, yo decía, pero si eso yo ya lo sé, ¿sabes? Si a mí me lo han dicho todos los años en el colegio, yo he celebrado todos los años la Constitución, he hecho dibujos, murales sobre la Constitución, todos, si yo toda esa parte me la sé, lo que no me sabía era esta parte, esta otra parte. y esa es la deuda todavía pendiente de la democracia, ¿no? Esa reparación con estas víctimas. Incluso, también te lo decía antes, a ti, Carolina, creo que estas víctimas están más olvidadas que las víctimas de la propia dictadura pura y dura, ¿no? que ya es decir, ¿no? Pero bueno, si decimos, si las ponemos aquí dos casos distintos, es más fácil que consideren víctimas a las víctimas del franquismo que a una víctima de aquí, de la transición, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y de hecho, así se están recogiendo las distintas leyes de memoria histórica que se están desarrollando en las comunidades autónomas, ¿no? Es más fácil reconocer víctimas a esta época que tú estás diciendo que realmente lo que pasó en la transición. Pero bueno, Isabel, querías preguntar algo, ¿verdad? Comentar algo, hacer algo, lo que queráis. Sí, si recoges ocho casos, ¿no? Pero supongo que no son todos, sino los ocho actúas. No, recojo ocho casos que, claro, a mí, como comentaba antes, me lo dijeron en abril, lo tenía que entregar en septiembre y en medio estaba el verano y era como, y ahora que, ¿sabes cómo lo hago? Entonces, intenté ver, coger casos que representasen distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la violación de esta chica, ¿no? Como un caso más de género. El caso, por ejemplo, de la matanza de Vitoria en el 76, que es un claro ejemplo de la lucha obrera, ¿no? Esa represión, en realidad, de la lucha trabajadora. trabajadora, el caso, bueno, el caso simbólico por la violencia que supuso, el caso Almería, ¿no? O sea, intenté llegar a distintas situaciones que reflejasen un poco toda esa violencia que se cometió en la transición, ¿no? En la transición, el periodista Mariano Sánchez Soler recoge en un libro que primero, previamente fue una tesis doctoral, que se cometieron casi 600 asesinatos, la mayoría por parte de ETA y de Los Grapos. 180 y pico sí fueron cometidos por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, por grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, ¿no? Entonces, pues, hay muchísimos, bueno, pues eso, cientos, casi 200 casos, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, vamos. Yo también quería decir que tú, claro, como periodista te preguntas por qué ocurre esto, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que sí que dan algo de, que bromean algo. Primero, creo que periodistas como tú hay pocos, medios de prensa que realmente hablen de la verdad, pues en este momento están saliendo periodistas alternativos, digitales, cofinanciados por sus lectores, pero en realidad la prensa, digamos, oficial o silencia o tergiversa o oculta, ¿no? Claro, que la conciencia del pueblo español y su memoria es muy limitada y luego hay, digamos, la transición de una ley de amnistía, como todos sabemos, que amnistió no solamente a los luchadores contra el franquismo, sino a todos los franquistas, torturadores y asesinos que quedaron absolutamente libres de todo cargo. No se depuraron los aparatos represivos de la gente más canalla, se siguieron todos e incluso algunos, los pocos que se procesaron como el asesino de Yolanda González, Emilio Egin, cumplió parte de su pena porque se escapó y hoy, como ha revelado un periodista de los excepcionales y honestos que hay en este país, está siendo colaborador pagado de la policía, igual que vive el niño, como ha dicho Pedro, condecorado y con un pensionado que aumenta mucho su sueldo de funcionario. Hay también responsabilidades políticas, por ejemplo, el Partido Socialista hizo una ley de memoria histórica muy deficitaria, que realmente no restituye ni justicia ni realmente ataca de frente la impunidad. Luego también, comentaba antes con una de las víctimas, el miedo, el miedo que ha existido tanto en el franquismo, pues porque, lógicamente, quien se enfrentaba se la jugaba y ahora, en este momento, tenemos alguna defensa más, no muchas, y las pocas que tenemos nos están quitando con leyes y la gente ya también empieza a tener más miedo porque ya no es cárcel, sino que son multas y con lo mal que están las cosas económicamente como para multas, quiere decir que sí que hay algunas cosas que explican por qué, aunque no todo, por qué esta injusticia. Yo creo que la prensa tiene mucho que hacer, mucha responsabilidad y mucho mérito hacerlo y que además, realmente hoy, los educadores del pueblo son la televisión, básicamente, y la radio, algo en la prensa escrita, pero menos, digamos, para la mayoría de la población, en Internet, todo está muy manipulado, entonces, lugares como la vorágine o como el colectivo desmemoriados que están sacando a reducir cosas muy, muy importantes y creo que son la esperanza en relación con esto y con otras luchas, es la sociedad civil la que hoy está dando un poco de ejemplo de por dónde tendríamos que caminar para tener esperanza en que la situación mejore. Sí, sí, la prueba es esa, el homenaje se hizo en Cantabria, en el Parlamento de Cantabria por la asociación de Memoriados, por la sociedad civil. Efectivamente, la ley de memoria de 2007 pues seguía dejando la responsabilidad en los familiares, que son los que han llevado y en los voluntarios, quienes han hecho las exhumaciones, quienes se han preocupado por eso. En Andalucía se aprobó hace poco, hace poco más de un año, una ley de memoria histórica que por primera vez el Estado, o sea, en este caso la autonomía, asumía como una obligación pues eso, la búsqueda de los familiares, las exhumaciones. Bueno, con sus aciertos y con sus fallos pues era un, suponía un avance, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, este partido Vox pues incluye en su programa derogar la ley de memoria histórica, ¿no? Entonces, claro, pues era una de las, antes de venir aquí estos días atrás hablaba con víctimas, con familiares de víctimas y me comentaban eso, su preocupación, después, llevábamos tantos años esperando esto, ¿no? Esperando que nos hicieran caso y ahora que, bueno, más o menos, ya digo, con errores y con aciertos, pero bueno, teníamos un camino por delante y ahora estamos un poco sin saber qué va a pasar, bueno, sin saber qué va a pasar me lo decían hace unos días, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues claro, te deprimes y dices, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, trabajo en una revista que se llama La Marea y ahí tenemos una sección que se llama Rutas de la Memoria y en esa sección la verdad es que es muy pedagógica también y pongo un ejemplo y cosas que te enteras, o sea, incluso, pues como decía, Incluso yo que trabajo con este tema hay cosas de las que me estoy enterando ahora. No sé si habéis ido a Tarifa, a una playa paradisíaca que hay allí que se llama La Playa de Bolonia, pues en la playa de Bolonia yo me enteré hace unos meses y bueno, pues que se construyeron unas fortificaciones, se construyeron, ¿no? Las construyeron presos republicanos, ¿no? Y tú vas ahora, o sea, cuando fui con el historiador que me dijo un poco lo que había pasado, pues me enseñó el resto de esas fortificaciones, cosas que tú en tu día a día tú no ves, o sea, es una historia que no conoces y sin embargo, pues ves las ruinas romanas que están ahí al lado, Pero no conoces estas otras ruinas que son de hace nada, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la responsabilidad del periodismo en esta labor por la memoria, ¿no? En rescatar todas estas historias, en escuchar a esta persona, porque parece, una de las cosas que yo siempre he dicho es que parece que todas las... muchas veces me dicen bueno, es que eso es todo igual, siempre lo mismo, el tío que la ha matado, no sé qué, no sé cuánto, pero al final tú te pones a escucharla y cada historia tiene su... bueno, su secuencia, sus sensaciones, son historias completamente distintas, ¿no? y muchas veces pongo el ejemplo, un señor que tiene pues ochenta y tantos años o tendrá ya noventa y tantos años y... he hablado mucho sobre él, o sea, he hablado mucho con él porque está buscando a su padre y a su madre, a los dos lo mataron cuando él tenía tres años, pues al padre lo mataron bueno, con varios meses de diferencia entre uno y otro, vamos, que se quedó sin padre y sin madre con tres años y su hermano tenía cinco, este señor que se reúne por cierto en la plaza esta que yo digo, en la plaza de la Gavidia en Sevilla, lo único que quiere es eso, quiere saber es poder encontrar a su padre y a su madre, es lo único que quiere, ¿no? y entonces yo me planteaba el siguiente ejercicio, tú pones ahora, publicas en un periódico, matan al padre, matan a un hombre y después se llevan de la casa a su mujer, y la matan y quedan los dos hijos sin padre y sin madre, ¿no? o sea, si leemos ese titular ahora, ¿no? o sea, ¿qué pensaríamos? bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un niño? o sea, que buscaríamos, pediríamos, bueno, lo hemos visto, o sea, hay gente que pide cadena perpetua, revisable, por caso, quiero decir, es que no nos damos cuenta, no somos conscientes de la crueldad de esos crímenes, que son crímenes como, porque se cometieron hace, hace, pues eso, 70 años, ¿no? entonces, bueno, pues tenemos mucho que hacer y los periodistas pues también tenemos mucha, mucha autocrítica también que hacernos, ¿no? y hemos llegado también tarde a la historia de la memoria histórica, que también te lo comentaba, te lo comentaba a ti, ¿no? Pero quizás no te parece, es una reflexión que comparto ahora sí según estamos aquí, sentadas, yo creo que la salida de una dictadura lo que hizo fue un maltrato psicológico que acabó con el silencio de muchas familias, ¿no? y de hecho pasamos por una transición que ha sido durísima, muy dolorosa, donde seguimos manteniendo ese silencio, ¿no? y de repente yo creo que somos generaciones pues eso, de nietos, de nietas, sobrinos, sobrinas, los que quizás ese estigma, ¿no? hemos sido capaces de levantar la cabeza y de empezar a contar, de empezar a buscar o empezar a decir, ¿no? la reflexión que yo me hago es los perdedores, ¿no? los perdedores de todo esto necesitamos reconstruir la historia y recuperar la historia para eso, para poder trasladarla y que no solamente quede esa parte más oficial, más de silencio de, no, lo que pasó fue esto y estamos los perdedores, los ganadores y todos los ganadores son los que salen por ahí, no, yo creo que quizás es esa otra parte, ¿no? cuando estuvimos en Bruselas que yo tuve la suerte de acompañaros, pensaba en el Parlamento Europeo y una bandera republicana, ¿no? Bueno, a lo mejor, seguramente que pasa, no sé, a otra gente lo pudo pasar desapercibido, pero a mí se me quedó eso y dije, es que realmente lo que queda ahora del bando perdedor es sacarlo a la luz y sacar a la luz realmente el sufrimiento de tantas y tantas familias, ¿no? Y el que tú puedas dar voz, pues yo creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es una responsabilidad, es decir, creo que la sociedad civil sí que tenemos que empoderarnos y creo que tenemos yo creo que ya es la responsabilidad y la obligación, ¿no? De contarlo, de sacarlo a la luz, pero eso no puede ser, no puede haber un eco si no tenemos detrás gente que realmente lo extienda, ¿no? Porque al final esto ha sido como una cadena, ¿no? Estaba viendo a Lola aquí, Lola acude a nosotros por el caso Almería y fíjate tú el periplo que hemos hecho, ¿no? De otra manera hubiera sido imposible, fue ella la que lo sacó, fue ella la que vino, si no, yo, vamos, estoy segura que yo nunca me hubiera metido en todo esto y nosotros no nos hubiéramos conocido ni a ellos, ni hubiera habido un acto en el Parlamento, yo creo que esto es, yo creo que es ese eslabón, ¿no? Ese eslabón perdido que es el de la comunicación que de repente surge y yo creo que esa sí es una responsabilidad y creo que es un deber que tenemos todos y que tenemos todas de sacarlo a la luz, ¿no? Por eso yo antes le decía a Olivia, aquí hay ocho casos, ¿no? Yo también le preguntaba un poco eso, ¿no? Supongo que habrá muchos más, ¿por qué estos ocho y no otros, ¿no? Y porque además yo cuando leía el libro, ¿no? Y como relata, la verdad es que os invito a leerlo porque me parece, no voy a decir si es mejor o peor, simplemente creo que es la verdad, la verdad de las familias, la verdad que nunca hemos escuchado, Y tenemos la oportunidad de tenerlo aquí recogido y además me parece que con un gran acierto por Olivia, ¿no? Pero estaba pensando eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo pensaba, ella lo cuenta, ¿no? 40 años de la Constitución española, entonces hay que hacerlo ya, porque es este año, no es otro, ¿no? Es un poco como nosotros decíamos, o sea, si no es el 10 de mayo de 2018, no va a ser nunca, no va a ser nunca. Entonces, al final acabamos siendo como la gota que hace agujero en la roca, o sea, el Parlamento de Cantabria, estoy segura que no saben lo que han firmado, por unanimidad, no lo saben, pero yo creo que fue un poco qué pesados y qué pesada todo el día aquí, dale, con el caso Almería, pero es que es así, y es que si no, no va a ser, ¿no? Si no, no va a ser, y bueno, antes cuando Isabel contaba, pues eso, cuando ella estaba en el ayuntamiento y antes nos ha relatado un poco, eso, cuando tú decías, oye, es que el caso Almería ha pasado esto, o sea, es que esto, hay que pedir perdón, hay que hacer algo, ¿no? Y la cantidad de problemas que tú tuviste con los que entonces era el alcalde con Juan Omar Chea, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Yo creo que hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, y eso es una responsabilidad nuestra, o sea, nosotros no somos los que hemos perdido, nosotros somos los que contamos la historia, nuestra historia, no solamente la historia de los otros, esta es nuestra historia, ¿no? Por eso el silencio de los otros, yo creo que además hay cosas que, la palabra me parece que, a veces utilizarla, y con la genialidad que lo utilizáis, pues gente de eso, de la comunicación, del periodismo, me parece, me parece muy sabio, ¿no? O sea, yo también soy víctima, aquí está diciendo, yo también soy víctima, las víctimas que están aquí atrás, son las familias, yo también soy víctima, entonces bueno, no sé, es una reflexión que he hecho, perdón, cuando estábamos hablando, yo creo que eso es lo que tenemos que contar, el bando perdedor, porque a lo mejor no hemos perdido, yo creo que el tema está en que nos han hecho creer que hemos perdido, que es distinto, entonces aquí que hablamos siempre de desaprender para aprender, a lo mejor eso es importante. Sí, es fundamental también la educación, ¿no? O sea, hace poco me decían también que, bueno, en un ayuntamiento, ¿no?, que se había creado un programa específico, pues para llevar todo esto de la memoria a las aulas, ¿no?, que está muy bien, ¿no? pero claro, dice, pero esto no es suficiente, no, no podemos, porque al final es la historia lo que tratamos de transmitir, no es otra cosa, es que es la historia, entonces no puede depender contar la historia de un programa, que en estos casos pues está muy bien, porque, bueno, pues se hace más de lo que se está haciendo, pero tenemos que ir, pues eso, un paso más allá, incluirlo, pues eso, como forma, pues eso, como la historia que es, ¿no? Claro. y lo que pasa es que, bueno, yo, yo a veces me siento bastante eso, o sea, siento pesimismo, porque no veo, no veo, por ejemplo, cuando hay muchos, hay actos sobre memoria histórica, o sobre las presentaciones de algún libro, o sobre, yo qué sé, pues la conferencia y tal, al final, yo siempre termino viendo a las mismas, a la misma gente, ¿no?, a las mismas caras, ¿no? y yo creo que un poco ese, ese es uno de los retos pendientes, ¿no? O sea, llegar, llegar a otra gente, eh, bueno, intentar trasladarle lo que, lo que, lo que se está tratando de, de conseguir, que no es otra cosa, pues que, que reparar a esas familias, si es que no, lo que decían también por ahí, ¿no?, que no es una cuestión de revanchismo, por ejemplo, aquí en este libro la gente, la mayoría, es que no quieren que se reabran casos, porque no tiene sentido, simplemente, bueno, pues que, que al menos que a ellos, se les considere como, pues como lo que son, ¿no?, y que no encima tengan que sentir como, vergüenza, entre comillas, o que el tema, siga siendo un tabú, en su casa, ¿no?, cuando pues, fue, pues un trauma, para, para la familia, ¿no? entonces, pues bueno, un poco, un poco eso, es lo que, os he leído algunos fragmentos, por si no os gusta, así os evito, comprarlo, no, la verdad es que, de verdad os lo digo, que es un libro, de verdad, que merece la pena, Tino. Sí, yo quería comentar así, algunas cuestiones, muy por encima, porque yo creo que el tema, es muy amplio, y sugiere muchos flecos, ¿no? Empiezo por lo último que has comentado, que es lo de la educación, no sé si hay buenas o malas noticias, pero desde luego, visto lo que salió, después de la 11, donde se retocaba el currículum, y los contenidos, y se nos obligaba, yo soy profesor de historia, se nos obligaba, a impartir determinados contenidos, que eran unos contenidos, claramente escorados hacia un lado, bueno, esos contenidos estarían bien, si se hubiera conseguido, previamente, un equilibrio de memoria histórica, pero no estamos en ese punto, y ya estamos incidiendo, también en el ámbito educativo, hacia lo contrario, o sea, lo del optimismo, pesimismo, no lo veo yo, que vayamos, que vayamos por buen camino, ¿no? Alguna cuestión con el tema de la impunidad, yo creo que hay que empezar a decir, que la justicia de este país, no ha estado a la altura de las circunstancias, y no está a la altura de las circunstancias, yo participo en Asturias, en un colectivo, que trabaja todo lo que tiene que ver, con la querella argentina, contra el franquismo, si se ha agotado, las vías, en este país, tenemos que acudir a otras vías, porque al fin y al cabo, firmamos unos acuerdos, sobre valores universales, de los derechos humanos, nos comprometimos con la justicia universal, y alguien tiene que juzgar, lo que ha ocurrido, y lo que se nos está silenciando, de manera sistemática, y en este sentido, yo creo que, antes se hablaba de Vivi el Niño, se hablaba de gente, que si hoy están saliendo los medios, es porque por fin, desde algún lado, y ha tenido que ser desde el extranjero, se han dictado órdenes, para que vayan a testificar, y el gobierno anterior, les ha protegido, para que no vayan, pero claro, hay unos cuantos, que están vivos y coleando, ahora se abre una campaña, con Martín Villa, del que seguramente, has oído hablar mucho, para elaborar el libro, y me parece que el caso de Caparrós, ocurre, estando ya Martín Villa, en el Ministerio del Interior, el caso por ejemplo, de la matanza de Vitoria, ¿Eso es Fraga, todo el día? Bueno, ahí está Martín Villa también, llega después. Fraga viene de fuera, que es cuando dice la famosa frase, de la calle Esmerga. Claro, pero meses después, lo asume Martín Villa, y de hecho, ese caso, está en manos ahora, de la jueza argentina, o sea, el caso de Vitoria, se está, se está investigando, a miles de kilómetros de aquí, ¿no? Yo soy de una generación, era adolescente de aquella, y crecí con el nombre de mortos, y tengo la sensación de que todos aquellos mortos, no recibían ningún tipo de justicia, y recuerdo los nombres, porque claro, que en aquella época, tú quisieras manifestarte, y existiera la posibilidad, de que no volvieras a casa, eso, bueno, probablemente lo hacíamos, porque no éramos muy conscientes, de lo que había, pero claro, yo que sé, Ricardo García Pellejero, Aniano Jiménez Santos, Félix El Espe, María Luz Nájer, Arturo Ruiz, Gladys del Estal, son continuamente nombres, que cada vez que hay cosas de la transición, a mí, me bombardean, y estoy convencido, de que de lo poco que yo puedo hacer, a estas alturas, es mantener la memoria, y entonces, en ese sentido, de mantener memoria, animo a, a desmemoriados, a que asumáis, o busquéis algún dato, sobre Aniano Jiménez Santos, que era, un cantabro que murió, en Montejura, otro caso, que queda abierto, de la transición, y de que no hubo nada, no ha habido nada, todas las implicaciones, policiales, internacionales, los grupos fascistas italianos, que estaban ahí, todo eso quedó, en la sombra, como quedaron en la sombra, muchos más casos, Javier Quesada, en Tenerife, que tiene un libro, la bala que cayó del aire, o sea, este tipo de cosas, yo creo que, es verdad, que tiene que ser la sociedad civil, tenemos que ser la sociedad civil, porque es que, a estas alturas, vamos a morir, sin haber conseguido, no sé yo, cuando voy por Italia, y veo en las calles de Vilán, o en las calles de Venecia, en esta esquina, murió el joven combatiente antifascista, no sé qué, dices, por lo menos, ha perdurado aquel sacrificio, es que en este país, ahora se va a cumplir, en el mes de enero, el 50 aniversario, de la detención y asesinato, de Enrique Ruano, y la familia de Enrique Ruano, sigue pidiendo, que se abra, un expediente en condiciones, a los policías, que se sabe, que lo detuvieron, lo torturaron, y lo tiraron por la escalera, y seguimos en esas, entonces, bueno, a mí estas cosas me producen, por un lado, la ternura, de decir, no se mueven en los casos, pero al mismo tiempo, la rabia, de la impunidad, de que se está luchando, contra un muro, sí, el hermano de Javier Fernández Quesada, por ejemplo, que es otro de los casos, él me decía, que en realidad, porque yo decía, que necesitas, para sentirte, entre comillas, bien, con el caso de tu hermano, y dijo, pues nada, o sea, yo lo único, me parece bien, que se le pongan nombres, a las calles, o sea, que se le hagan homenaje, y tal, pero lo que necesito, sobre todo, es el reconocimiento histórico, de los hechos, que, bueno, pues eso es un poco, lo que, lo que falta, también, en este, en esta, en toda esta historia. La verdad, es que, yo si me permite, que lo sabía, yo, yo, a ver, a mí no me gusta, quedarme con que, no podemos hacer, y no, no sé, yo creo que siempre, se pueden hacer cosas, ¿no? Yo creo que siempre, se pueden hacer cosas, hombre, Dino, que conoce nuestra sociedad, nosotros somos muy, muy pocos, e intentamos, arrimar el hombro, ¿no? Y siempre, bueno, pues contamos con, con apoyos, ¿no? Pero, esto es algo, que se hace, bueno, pues porque quieres, y no, en tu tiempo libre, y hasta donde podemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí, tú sí que dices una cosa, ¿no? En el libro dice, este es por tanto un libro periodístico, sobre crímenes que se cometieron en la transición, ocho reportajes, ocho historias verdaderas, que invitan a reflexionar, desde el presente, sobre el pasado, y sobre el futuro, sobre lo que no se hizo entonces, y lo que todavía nos queda por hacer, entonces, nos queda mucho por hacer, ¿no? No sé, es que, yo, perdóname, pero no me sale pensar, que es que no podemos hacer nada más, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, yo, no, que ya he peinado muchas más canas, pero gente joven como tú, seguro que sí, y bueno, y el compañero. Estamos hablando de la transición, pero ¿hasta cuándo se está considerando la transición? Por allá, estamos hablando de que viene desde el año 81, Felipe González iba en el 82, quizá, claro, en ese momento es cuando se tenía que haber aclarado estas situaciones, digamos, de una democracia débil, de que estaba, bueno, pues, formándose, pero ya, porque no, una legislatura de un show que se repite, o sea, se repite tres veces, digamos, tiene tres legislaturas, igual, en el primer año no, pero, pero tuvo tiempo, el gobierno, el Estado, para, para haber revisado estos casos, en el caso Andería, que se hace zona película, pero está muy documentado, porque hay esa impunidad, o sea, quiero decir, parece que hubo otra amnistía, pero que fue en el 77, todos los casos, yo no sé si antes hablaba de casos anteriores al 77, de manifestación de lo de, lo de Montecorre, todo esto, de cualquier manera, sí que el Instituto Moral debe haberlo y demás, pero, yo no ando a González, pero que es posterior, es posterior, pero bueno, eso, ese periodo de, hasta el 78, que se constituía la Constitución y demás, sí puede ser una transición, porque claro, hablar de transición, en el año 81, eso ya no está de transición, se supone que había una democracia en España ya, desde el 78, no sé si lo que digo, lo de la limitación de tiempo, porque claro, estamos como desfasados, estamos ahora como, como con temas ya anacrónicos, porque, si no se va a revisar un caso del 81, España es la democracia, estamos ahora, nos está aún dormidos, durante 30 años, casi 37, o no, no sé si no, tiempo ha habido de eso, ahora, claro, estamos ahora como revisando, al mismo la historia, claro, está en el sentido, todo el franquismo, y todo lo que no se pudo hacer, con una transición, que es muy limitada, por muchas razones, pero claro, pues estos casos, tendría que haber habido, otra, otra, ley de memoria, posterior a la transición, quizás, en ese sentido, que se pueda establecer, otro tipo de ley, de memoria, de la institución, de la institución, de aquellos casos, que no se han destruido, que fueron impudes, eso sí que habría que clara, por qué, por qué, hubo esa impuñedad, cuando se conocían, tantos detalles, eso es lo que quizás, nos has explicado, bien, el caso anterior, por ejemplo, la receta, hasta ahora, del estado, ha sido, olvido, y lo dijo también, el otro día, el rey, es que tenemos que olvidar, esta parte de la historia, para poder avanzar, pero claro, como le dices a Javier, o a Lola, o a las demás familias, que olviden, si es que son, es como, me decía también, la hermana de Manuel José García Caparrón, dice, es que, mi hermano salió, una mañana, a manifestarse, por la autonomía de Andalucía, y ya no volvió, o sea, o lo que hablábamos antes, del dolor de esas madres, que no se recuperan, que en el caso de Manuel José García Caparrón, murió a los dos o tres años, o gente que sigue viviendo, como María Morales, la madre de Juan Maña, pero que sigue viviendo, de una manera, bueno, que prácticamente muere, el mismo día que su hijo, o no, sí, entonces, la verdad es que yo no tengo la respuesta sobre por qué, no se ha hecho nada, puedo intuirlo, pero, es que, no es solo una cuestión de familias, yo creo, nosotros somos parte de esa familia, ¿no? Claro, claro. Es decir, las víctimas del terrorismo de Estado, es diferente, ser víctima de un grupo, digamos, de extrema, o sea, de izquierda, de derecha, a ser víctima del terrorismo de Estado, la gente que pide reparación, la familia orgullamente es víctima sentimental y afectiva, con todo el dolor que conlleva el vínculo, pero quienes pedimos reparación, justicia y verdad, somos parte también, somos víctimas también, porque ha habido una vulneración de sus derechos, un atentado a su vida sin justificación, y entonces, en esa medida, siempre está la dialéctica de, no, es que sacáis estas historias, que esto ya tiene que cerrarse, porque esto no lleva nada más que a odios, no, lo que lleva a odios es desconocer la historia, como bien sabemos, o sea, en Alemania ha habido más reparación, sin duda, que en España, por lo que nos cuentan, ¿no?, contra los nazis, aquí se levantan banderas de fascismo, y se quedan tan anchos, o sea, es que están reivindicando, bueno, y ahí está vos, como tú has dicho, están reivindicando ya, una serie de, digamos, de principios, que atentan, realmente, contra la dignidad, de todos. Es que además, el que se tenga que, se tiene que conocer todo esto, todo lo que ha pasado, desde todos los ángulos, o aparte de para reparar, para todo, yo creo que es una herramienta necesaria para que no vuelva a pasar, y es una herramienta necesaria para poder combatir los discursos de los herederos de los vencedores, que los herederos de los vencedores forman parte del poder, y no quieren perderlo, y entonces, si conociendo, contra más se conozca lo que pasa, lo que pasó, tendremos mejores herramientas para poder, para poder combatir lo que se nos viene encima, porque es que, se nos viene, democráticamente, se nos viene encima una muy gorda. Pues sí. Ojalá te equivoques. Ojalá, ojalá. Ojalá te equivoques, Pedro. Ojalá. Ojalá te equivoques. Pero bueno, bueno, no sé, si no tenéis ninguna punta, bueno, yo creo que, de verdad que ha sido un placer, agradecer de nuevo a Olivia, que haya querido pasar este rato con nosotras, y de verdad que muchísimas gracias a todas y especialmente a las familias el que hayáis estado aquí con nosotras esta tarde, ¿no? Y lo dicho, que bueno, que habrá más. Nada, pues ahí estaremos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.